González Ganamos y todo el mundo lo sabe Del triunfo de la independencia nacional De la dignidad del pueblo de Venezuela Tan, tan abrumador, tan grande Que hemos ganado en todos los sectores del país No pudieron con las sanciones No pudieron con las agresiones No pudieron con las amenazas No pudieron ahora Y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela En todos los estratos del país En todos los estados del país En todos, ganamos Y todos los que estamos aquí, el mundo entero Lo vimos en las calles Sabemos lo que hoy pasó Estas han sido parte de las reacciones Que han sido noticia en la madrugada De este lunes 29 de julio del 2024 Luego de darse a conocer Los resultados de las elecciones en Venezuela Donde ganó el actual mandatario Los comicios Y se encamina para un tercer mandato En el país caribeño No suelta el poder Nicolás Maduro Luego de ser el sucesor de Hugo Chávez Frías Maduro gobernará Desde el 2025 al 2031 Según el CNE Contó con el respaldo De 5.150.092 electores El 51,20% De los resultados avalados Por el Consejo Nacional Electoral Informó así El presidente y rector principal Elvis Amoroso En declaraciones Desde la sede del poder electoral En Caracas Declaraciones que no fueron aceptadas Por la oposición en Venezuela Que lidera Edmundo Arias Y María Corina Machado Escuchamos al rector principal del CNE Cuando dijo que Los resultados ya eran irreversibles Con emitir el primer boletín Que marca una tendencia Contundente e irreversible Nicolás Maduro Moro Del gran polo patriótico Obtuvo 5.150.092 votos Con un 51.20% El candidato Edmundo González De la mesa de la unidad Obtuvo 4.445.978 votos Con un 44.2% Ahora no sé si nosotros lo vimos O muchos ya también A esta hora están hablando de esto El mismo rector del CNE Decía que los demás candidatos De las elecciones Registraban porcentajes Del 4.6% Escuchen 4.6 multiplicado Por 8 candidatos Más el 51 de Maduro Más el 44 Edmundo Da un total aproximado De 120 a 130% Es decir Le falló el cálculo al CNE Y a varios de la televisión En Venezuela Otros candidatos Obtuvieron 462.704 Un 4.6% Lo escucharon ustedes mismos ¿No? Bueno Lo cierto es que Nicolás Maduro Así se proclamaba Como el nuevo reelegido Presidente de los venezolanos Después de recibir 930 Sanciones criminales Después de haber sufrido Lo que hemos sufrido ¿Cuál país se atreve A convocar elecciones? Las convocamos Se realizaron de manera ejemplar Y puedo decir Ante el pueblo de Venezuela Y ante el mundo Soy Nicolás Maduro Moro Presidente reelecto De la República Bolivariana De otro lado También está el mensaje Que entregaba María Corina Machado Y Edmundo Arias Que no aceptan los resultados De la CNE Y proclamaba Así María Corina A Edmundo Arias Como el ganador De los comicios Con un 70% De la votación Escuchen ustedes mismos El mundo entero Que Venezuela Tiene un nuevo presidente electo Y es Edmundo González ¡Bien! Ganamos Y todo el mundo Lo sabe María Corina Machado Dice que el triunfo Fue abrumador En todos los estados De Venezuela No dándole la credibilidad A los resultados De la CNE En todos los sectores Del país En todos los estados Del país En todos los estados Del país En todo Ganamos En que Edmundo González Urrutia Obtuvo El 70% De los votos De esta elección Y Nicolás Maduro El 30% De los votos Esta es La verdad Por supuesto Edmundo Arias También se pronunció Y también habló De lo que pasó Con los resultados Escuchemos Aquí Se han violado Todas las normas Al punto de que Aún No han sido entregadas La mayoría De las actas Nuestro mensaje De reconciliación Y cambio En paz Sigue vigente Y estamos convencidos De que la gran mayoría De los venezolanos Lo aspira Igualmente Nuestra lucha Continúa Y no No descansaremos Hasta que la voluntad Del pueblo De Venezuela Sea respetada A esta hora Ya se han pronunciado Gobiernos que aceptan Y otros que no aceptan Los resultados En Estados Unidos Por ejemplo El propio secretario De Estado De los Estados Unidos Antony Brinquen Ha dicho que le preocupan Los resultados Que ha dado a conocer La CNE Y que esto no refleje Los verdaderos porcentajes De los votos De los ciudadanos Venezolanos Es fundamental Que cada voto Se cuente De forma justa Y transparente Que los funcionarios Electorales Compartan inmediatamente La información Con la oposición Y los observadores Independientes Sin demora Y que las autoridades Electorales Publicen la tabulación Detallada De los votos La comunidad Internacional Está observando Esto muy de cerca Y responderá En consecuencia El jefe de la diplomacia Estadounidense Antony Brinquen De viaje oficial A Japón Reaccionó En cuanto a la autoridad Electoral De línea oficialista Y proclamó La reelección De Maduro Con el 51,2% De los votos Según la AFP Brinquen Pidió un recuento De los sufragios Detallados Lo que equivale A poner en entredicho El resultado Ahora que concluyó La votación Es de vital importancia Que cada voto Sea contado De forma justa Y transparente Afirmó En un comunicado Brinquen Expresó Seria preocupación De que el resultado Anunciado No refleje la voluntad O los votos Del pueblo venezolano En 2018 Estados Unidos No reconoció La reelección De Maduro Por considerar La fraudulenta En aquel entonces Anunció Que reconocía Al presidente De la Asamblea Nacional Juan Guaidó Como presidente Interino Del país Caribeño En el discurso Tras su victoria En los comicios Del domingo El presidente De Venezuela Nicolás Maduro Respondió A las acusaciones De fraude Hechas por su homólogo Argentino Javier Milley A quien calificó De sociópata Que disfruta Haciendo sufrir Al pueblo de Argentina Y a Milley le digo Milley No me aguantas Un round Bicho cobarde Traidor a la patria No me aguantas Un round Eres un tronco De fascista Horas antes Milley Anunció Que su gobierno No iba a reconocer Otro fraude Ya que según él Los venezolanos Eligieron terminar Con la dictadura comunista Los datos Anuncian una victoria Aplastante de la oposición En el mundo Guarda que Él Maduro Reconozca la derrota Luego de años De socialismo Miseria Decadencia Y muerte Expresó El político Libertario De otra parte En Colombia Por ejemplo El canciller de Colombia Luis Gilberto Murillo Pidió este lunes Un conteo total De los votos Verificación y auditoría De carácter independiente Para despejar cualquier duda Sobre los resultados En el marco De la Unión Europea El jefe de la diplomacia De la Unión Europea Josep Borrell Pidió este lunes A Venezuela Que garantice Una total transparencia Del proceso electoral Incluyendo conteo detallado De los votos Y el acceso A las actas de votación De las mesas electorales En España El ministro español De relaciones exteriores Jose Manuel Álvarez Pidió este lunes A Venezuela Que garantice Total transparencia En el cómputo De los votos De las actas de mesa Y que se mantenga La calma Y el civismo En el Reino Unido Londres se ha mostrado Preocupado Por las acusaciones De irregularidades Durante las elecciones Presidenciales En Venezuela Que han dado A Nicolás Maduro Un tercer mandato Según fuentes diplomáticas En Chile Boric Dijo que los resultados Anunciados Son difíciles de creer Y exige Total transparencia De las actas Y el proceso Que los veedores Internacionales No comprometidos Con el gobierno Den cuenta De la veracidad De los resultados Desde Chile No reconoce Ningún resultado Que no sea Verificable En Perú El canciller peruano Javier González Olaechea Anunció en X Que llamará a consulta Al embajador de Perú En Venezuela Ante los graves Anuncios oficiales De las autoridades Electorales venezolanas En Costa Rica El mandatario De este país Repudió categóricamente La proclamación De Nicolás Maduro Como presidente De la República De Venezuela La cual considera Flaudulenta En un mensaje Difundido en X En Uruguay Luis Lacalle Pou Mandatario uruguayo Dijo que no puede Reconocer un triunfo Si no se confía En la forma Y los mecanismos Utilizados Para llegar a él Era un secreto A voces Iban a ganar Sin perjuicio De los resultados Reales El proceso Hasta el día De la elección Y el escrutinio Claramente estuvo Viciado Agregó en su cuenta De X En Guatemala Dicen que Venezuela merece Resultados transparentes Certeros y apegados A la voluntad De su pueblo Escribió en X El presidente De Guatemala El socialdemócrata Bernardo Arevalo Quien también dijo Haber recibido Con muchas dudas Los resultados En Italia Dicen que Tienen dudas Sobre el desarrollo Regular de las elecciones En Venezuela Escribió en la red X El canciller italiano Antonio Tajani Exigiendo resultados Que puedan ser verificados También se pronunciaron Sin falta Gobiernos afines De Maduro Bajo cuyo mandato De Venezuela Se hundió En una aguda Crisis económica También se pronunciaron Gobiernos afines Del mandatario De Venezuela Nicolás Maduro Rusia Por ejemplo El presidente Ruso Vladimir Putin Felicitó este lunes A Nicolás Maduro Por su reelección Como presidente De Venezuela Quien dijo Que ha sido Un mandatario Tradicional De Moscú Un aliado Tras comicios Cuyos resultados Fueron rechazados Por la oposición Y según cuestionados Por varios países Dice la AFP Las relaciones Entre Rusia y Venezuela Constituyen una acción Estratégica Confío en que En su trabajo Al frente del Estado Continúe contribuyendo A su progreso Al desarrollo En todos los ámbitos Dijo Putin En un telegrama Enviado a Maduro Según un comunicado Del Kremlin Recuerde que siempre Será bienvenido En suelo ruso Añadió China por su parte Mantiene estrechos lazos Con Venezuela Felicitó a Nicolás Maduro Por la reelección Y apuntó que está Dispuesto a enriquecer La asociación estratégica Con el país Latinoamericano Indicó un portavoz Del Ministerio de Relaciones Exteriores Cuba Dijo que triunfó La dignidad Y el valor Del pueblo venezolano Sobre presiones Y manipulaciones Y celebró El presidente de Cuba Miguel Díaz Canel En X Nicaragua por su parte A Maduro Le rindió homenaje Y un saludo En honor a gloria Y por más victorias Lanzó el gobernante Nicaragüense Daniel Ortega Enviándole un saludo Un abrazo para siempre Bolivia El presidente de Bolivia Luis Arce Saludó que se haya respetado La voluntad del pueblo Venezolano en las urnas Mientras que ratificó Su voluntad De continuar Fortaleciendo Los lazos de amistad En Honduras La mandataria de Honduras Xiomara Castro Felicitó a Maduro Por su inobjetable triunfo Que reafirma La soberanía Delgado histórico Del comandante El fallecido Hugo Chávez Quien lo ungió Como el sucesor El fallecido El fallecido El fallecido El fallecido